Muy buenas Britney Army, cada vez son más y más los detalles que tenemos del nuevo trabajo discográfico de mi reina, princesa del pop para el resto del mundo, Britney Spears. Y así del propio productor Matthew Comar, que ha confirmado que está trabajando y produciendo en el nuevo álbum de Britney Spears en varias canciones, pero dice que una probablemente estará incluida en el nuevo álbum, que está muy basada en la banda Squeezy, que es una banda retro de los años 70 y 80, que la verdad pues suenan hacia música disco, un rock muy californiano, y quizás sea esto en lo que se está involucrando Britney Spears en su nuevo trabajo discográfico, como he podido escuchar, un Snippers de Pretty Girl, que no paro de reproducir, por favor. Bueno, ya me lo sé de memoria, no paro de reproducirlo, me encanta, el estribillo igual, ay Dios mío, tengo una de las ganas por favor de escuchar la canción, que es que no puedo más, no que por mí de la emoción. Bueno, a lo que iba. Va a estar basado en Squeezy, por lo tanto, ese nuevo trabajo discográfico de Britney Spears puede estar muy influenciado en la música de los años 70 y 80. El videoclip Pretty Girl también se ambientará en esa época, aunque hemos podido ver un outfit de Iggy Asalea, muy futurista, que dicen que es del videoclip, yo solo hice una foto y por lo tanto me temo que no va a ser del videoclip, pero bueno, por ahí están diciendo que sí es del videoclip. Matthew Coma, para que tengáis un poquito de referencias de dónde ha trabajado, ha trabajado con DJ Zed, DJ Tiesto, Afrojack y recientemente la cantante pop con la que más ha trabajado y con la que más ha trabajado en cantidad es para el disco debut de Carly Rae Jebsen, que me da un poco de miedo porque claro, a mí Carly Rae Jebsen y no me gusta nada, ese Call Me Maybe, esa Who, cariño, o sea, ¿dónde vas? Ahora va a lanzar un nuevo disco, nos está diciendo que demos un videoclip, pero yo a estas señoras que no la aguanto, a esa chiquilla no la veo madera de estrella, que se vaya, yo que sé, a ordeñar vacas o no sé, que haga algo con su vida, pero a mí como sería esa chica, no me gusta, por lo tanto debo decirlo. Aparte de este colaborador en el noveno trabajo discográfico de Britney Spears, que todavía no tiene fecha de lanzamiento y que se prevé que se lanzará el próximo año 2016, acompañado de una presunta Super Bowl, ojalá sea así, tenemos detalles también de la colaboración que va a hacer para el trabajo discográfico de Giorgio Moroder, que se lanzará próximamente, tampoco tiene fecha de lanzamiento, pero se prometió que llegaría antes del verano, por lo que debemos estar a punto de escuchar la colaboración que tiene Britney Spears para 74 Is The New 24, el álbum debut del DJ Giorgio Moroder, del que presuntamente hay por el rumores en internet de que ha hecho una entrevista a Giorgio Moroder para la revista Out of Australia, y se ha desvelado que el cover que ha hecho Britney Spears es de la canción Tom's Dinner de Susan Vega, que suena la verdad muy bien, si me lo imagino en la voz de Britney Spears, de hecho esa canción se rumoreó hace tiempo, y a mí me gustaría escucharla en la voz de Britney Spears, actualizándola un poco más, ese sonido que me encanta, muy disco en parte, pero así muy sensual también, ese sonido de fondo me recuerda mucho al Justify My Love de Madonna, me gusta mucho, veremos qué hacen finalmente con este cover, o si finalmente se va a lanzar esa colaboración, porque es que no paran de darle bombo, 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 pero desde hace ya unos meses Giorgio Moroder ni siquiera se pronuncia respecto a la colaboración de Britney Spears, que de hecho fue la primera que dijo, estaba totalmente ilusionado, y de repente no sabemos nada estos meses, ¿qué pasará finalmente? No lo sabemos. Tampoco sabemos lo que pasará con el espectáculo de Britney Spears en Las Vegas, que mañana tiene una nueva fecha, este mes de abril tiene 3 o 4 fechitas cerradas ahí en Las Vegas, las que está actuando, y según se comenta, hay cambios en el set, veremos si esta vez son reales, porque ya estamos hartos de que todas las veces que regresas a Las Vegas dicen va a haber algún cambio, y de repente nos cambia un vestuario, así, se pone una camisita encima, I love Charlie, por favor cariño, qué petarda eres, que llevas un año y pico en Las Vegas, cambia un poquito el show, hija mía, cúratelo un poquito, ¿no? Ya que te van a llevar y que estás triunfando, pues hija mía, un poquito de, no sé, un divineo, un algo. Según decían, iban a incluir la canción Overprotected al setlist, veremos si finalmente sucede aquí en Pop News, vamos a estar muy atentos de lo que sucede, seguramente para el mes de mayo tengamos ya Pretty Girls incluida en el show, y algún backdrop de Illa Saleá ahí cantando, o quizás se presenten hasta juntas en Las Vegas, está rumoreando también una presentación de ambas en los Billboard Music Awards, así que si quieres estar al tanto y no perderte ni una de la princesa del pop, o de Illa Saleá, Giorgio Moroder y demás música apoteósica, te aconsejo que te suscribas, aquí abajo os dejo las últimas noticias de Britney, así como nuestras redes sociales para que seáis totalmente conectados a Pop News. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.